Querida Mari, esta guerra ha terminado para mí. No tengo remordimientos, he visto demasiado horror. Espero que el destino haya sido más piadoso contigo. Nuestro tiempo en la tierra es breve y el mío ha estado colmado de tanta alegría que sólo puedo sentir agradecimiento por tales bendiciones, en especial por lo maravillosa que hiciste mi vida. Esta será mi última carta. Vivo mis últimas horas y sólo un milagro podría salvarme. Una corte militar me ha declarado culpable por la muerte de un oficial. No era mi intención matarlo. La guerra enloquece a los hombres. Luché por mi país y por la libertad. Mi honor es cierto y mis acciones no deberían deshonrarte. Al abandonar este mundo, sólo lamento una cosa. Incumplí la promesa de traerte a Carl de vuelta. Espero que encuentres el modo de perdonarme. Puesto que es voluntad de Dios separarnos en la tierra, espero que volvamos a vernos en el cielo. Recuérdame en tus plegarias. Tu padre, que te quiere.